Hoy vuelvo con Phantom Force, ese juego que yo creo que conoce todo el mundo dentro de Roblox Pero hoy quiero hacer un reto, un reto que puede ser muy difícil Porque me gustaría ser el primero de la partida utilizando solo el francotirador Así que chicos, si estáis preparados y queréis ver si puedo conseguirlo ¡Comenzamos! Muy buenas chicas, soy Claves y estamos en un nuevo vídeo de Phantom Force Este juego que la verdad que me encanta, ya sabéis que es súper popular dentro de Roblox Pero es que hoy quiero hacer un reto, un reto bastante difícil porque quiero quedar primero de mi equipo Solo utilizando el francotirador, no sé si lo podré conseguir, el caso es que he querido hacer un vídeo para reflejarlo Y para ver si soy capaz, vamos a empezar chicos porque la partida acaba de comenzar Mi equipo veo que ya ha matado a uno el primero, pero lo que os digo, no me importan las muertes que yo tenga No me importan las muertes que tenga el resto, lo único que importa son las muertes que yo haga para intentar quedar primero Y ya me están disparando, pero fijaos, la primera muerte, la primera muerte Vale, no puedo utilizar la pistola, él va a venir con escopeta, con pistola, pero yo estoy ahí para cargármelo Perfecto, primera muerte, puede que quede bien, ya me quedan... Vamos a subir un poquito la salud porque como me pillen por detrás, que creo que tengo... Vale, me van a pillar por detrás, mira, mira, aquí hay gente, aquí hay gente, no huyas, no huyas Vale, cuidado, cuidado compañeros, cuidado Vale, se lo han cargado, perfecto, me viene muy bien Porque tengo poca salud, vamos a... Este se ha tumbado Venga, siguiente muerte Ya os digo chicos, el reto es quedar primero Este mapa la verdad que para francotirador está bastante bien Lo que pasa es que tiene muchas distancias cortas y eso a veces nos puede perjudicar Porque la gente en este arma lo que he visto es que suele utilizar escopetas Mira, 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 otro ahí Ey, 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 no, si te he dado en la cabeza Vale, le tengo que matar, le tengo que matar No, me están disparando por detrás, no Esto es lo malo, yo si no tuviese que utilizar francotirador Pues cogería corriendo la pistola y me lo podría cargar También es tener a la vez un poco de paciencia, ¿no? Tener paciencia en el sentido de decir, vale, vamos a tener una buena posición Vamos a colocarnos bien Y a partir de aquí intentar matar Mira, aquí hay uno Ahí está, vale, me acaban de disparar por la derecha Eso creo que están en la grúa ¿Puede ser que estén en la grúa? A la gente le gusta mucho colocarse en la grúa Y ahí hay uno ¡Oh! Y le he pillado Genial, ya sabía yo Es que esa grúa, esa grúa no me gusta, ¿eh? En este mapa esa grúa no me gusta nada Porque la gente se pone con francotirador ahí Y dice, pues venga, desde aquí me hago mi tienda de campaña Me monto mi camping y desde aquí me lo cargo Oye, las asistencias también cuentan para quedar primero En cuanto a puntos, ¿no? Imagino que sí Van a venir por detrás mía Lo que pasa que yo creo que incluso me renta que me maten Si desde aquí mato a mucha gente, ¿no? Mira, desde aquí seguro que en ese tejado hay mucha gente Porque estoy escuchando bastantes disparos Lo que pasa que me voy a ir protegiendo desde aquí ¡Uh! Me he disparado No lo he visto ¡No! Desde cerca La, la, el headshot que le acabo de dar Tremendo, ¿eh? Muy tremendo, chicos Lo habéis visto vosotros Porque aquí hubiese cogido la pistola Es que en instancias tan cortas Es de locos no utilizar la pistola Y creo que hay gente aquí ¿No? ¿Vale? No hay gente Y desde aquí no estoy en una muy buena posición Pero bueno, si me estoy cargando a gente Y además estoy aquí sin Vale, ahí hay uno ¡Uh! Te he dado, te he dado también Te he dado Allí hay otro Le he dado, le he dado Me estaba controlando Podemos ¡Bien! Me lo cargo yo Me lo cargo yo Y aquí hay otro No, 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 no Que recarga, creo No puedo utilizarme Tiraría con la, con la pistola De verdad Qué ganas tengo de tirarme con la pistola Voy segundo El primero lleva ocho muertes Se puede conseguir De verdad que se puede conseguir Lo que pasa que Que no hay que bajar la guardia Digamos, eh Es un reto difícil Pero, pero un reto Que podéis, eh Incluso probarlo vosotros Cuidado de que no nos vean Mira, por aquí estoy viendo a otro ¡No! He fallado Esos son los tiros Me lo he cargado yo Bien, me dan la muerte a mí Me dan la muerte No me quiero subir a este edificio Porque luego empiezan a respawnear Que eso es otra de las cosas Mira, mira Por aquí está subiendo alguien Vamos a hacer tiro al plato Está subiendo No, es un compañero Y por aquí No sé si hay alguien Vale, están muertos todos por ahí Es que suben Suben a campear de una forma Y aquí estoy viendo a alguien He visto a alguien He visto a alguien He visto a alguien ahí He visto a alguien en ese piso Voy a arriesgarme, chicos A venir hasta aquí Porque no puedo tardar tanto tiempo Ese no me lo he cargado yo No me lo he cargado yo No puedo estar tanto tiempo sin matar Ahora mismo voy segundo Y es que el primero lleva 15 muertes Claro, el primero irá con una metralleta Que en este arma En este mapa, perdón Con una metralleta Pues te hinchas, ¿no? A matar gente Entonces ¡No! Crao, ¿qué haces? Por favor ¿Qué haces? No No Le tenemos Hay que moverse Claro, y tú coges la pistola Tú coges la pistola Y aún así te mato Es que de verdad No me lo creo ni yo Vamos a seguir matando gente Es que hay que arriesgarse Hay que arriesgarse Es lo más importante ahora mismo Arriesgarse Vale Eh, eh, eh En la grúa no hay nadie Están disparando debajo mío Eso quiere decir que en el piso de abajo Hay gente Otro ¡Oh! Esa muerte Ha sido muy tremenda Muy tremenda Solo por esto merezco ganar La partida De verdad ¡Qué muerte ahí! Dos headshots Impresionantes Eh, voy a ver Venga, pero que aparezca la gente ¿Cuántos hay? Tiene que aparecer la gente Por favor Tiene que aparecer la gente Allí hay otro ¡Ey! Te he dado, te he dado Otro ¡No! ¡No recargues ahora, Crao! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Te tengo a tiro! ¡Te tengo a tiro! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Bien! Otro aquí ¡Bien! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Otro aquí? Asómate, asómate Si te he visto Te he dado ¿No? ¡Te he dado! ¡No! Porque como me ha podido matar Vale, no va mal El segundo, chicos Estamos a cinco muertes Del primero Es que es difícil Porque el primero Si está con la metralleta Y encuentra a mucha gente Es decir, en la grúa Cuando sube Hay mucha gente campeón Se carga A cuatro o cinco personas Que puede pasar Ya sabes que en Phantom Force pasa Y... Y no sé No sé Es más sencillo para ellos Ahí lo tenemos Tenemos otra cabeza Lo... Lo suyo es dar todo cabeza ¿Sabéis? Para... Eso es Cabecita Para olvidarnos de... ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Me he quedado a muy poquito de vida Pero aquí nos da para otro, ¿eh? Esta poca vida nos da para cargarnos a otro seguramente No, no Sí No ¡Uuuh! ¡Tremendo! Merezco ganar esta partida, por favor Ahí lo hemos dado Ahí hay otro Este... Este me lo cargo yo Este me lo cargo yo Este me lo voy a cargar yo también ¡No! ¡Ah! Casi Vale, a tres del primero, chicos Esa es la grúa Pero no Ojo, otro, otro ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Muerto! ¡Otro! ¡Muerto! Por aquí he visto que han matado a este tío Con lo cual voy a subir, ¿eh? Voy a intentar subir un poquito A ver, mira, aquí hay otro Le he dado Un tirito más Me falta Asómate Me están disparando Hay uno que me tiene localizado Hay uno que me tiene localizado Este también me tiene localizado Es decir Ese está muerto Genial Vamos a subir otro piso No hay que quedarse quieto, ¿eh, chicos? Mira, aquí hay otro Ese es mío Ese está muerto, por favor Ese está muerto, por favor Ese está muerto Si he dado un cabezazo que nadie se lo cree Si es que ha dolido más que si le doy así con la cabeza No, por favor Vamos, Crao Están muy lejos Voy primero Voy primero Me vale El primero se ha salido Me vale Esto me vale Sé que no sería lo más justo Pero creo que con las victorias que tengo Con esta muerte que voy a hacer Esa muerte Eh, eh La valla, ¿qué es? La valla, la valla, la valla, ¿qué es? Un... Un chaleco antivalas La valla ahora, ¿o qué? ¿Dónde estás? Eso es mío Es que después de estas muertes Mira, después de esta otra muerte Asómate Te han matado, ¿eh? Te han matado esa balita Esa balita era para mí Pero chicos Vale, podemos, podemos Se está acercando el segundo de todas formas, ¿eh? No es un reto para nada difícil Ese es para mí Es que estáis viendo las muertes Estáis viendo las muertes Estáis viendo las muertes Me lo merezco Me lo merezco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, ojo Este es mío, este es mío Ese es muerto Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto Hay que controlarlo bastante ¡No te pongas a recargar! Te pones a recargar en el peor momento Y yo no me fijo Había alguien en el cartel también, ¿eh? Mira, allí hay alguien Allí hay alguien que me ha visto ¡Ojo! ¡Asómate! Y he visto otro a la derecha Mira, mira, todos en el cartel Todos en el cartel Otro por aquí Y otro por allí Otro por allí No, ese no, ese no es Ese no es un muñeco Pero aquí hay otro en la ventana Mira, hola ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me voy a subir, me voy a subir Vale, vale, vale Lo comprendo Estaba mucho tiempo quieto En la escalera 27 muertes 27 muertes ¿Y cuánto falta? Esto se puede ganar Faltan dos minutos Dos minutos, chicos Dos minutos Que ya os digo que Estaba campeando a alguien ahí Buscando el respawn Eso es muy guarrete Eso es muy guarrete ¡No lo hagas! ¡Ey! Vale, 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 vale No se te había escuchado Me vale esa muerte Dos minutos, chicos No me puedo relajar Porque el segundo Puede que me adelante Y no quiero ¿Vale? ¡No te muevas tanto! ¡No te muevas tanto! Uy, a ese le he dado Pero no me lo he cargado Le había dado un buen disparo a ese, ¿eh? Le había dado un buen disparo a ese No, no me quites esa baja A ver, si sirve para darme puntos Sí, uf Ese se ha tirado Ese se ha suicidado Mira, otro aquí Ese es mío ¡Oye! ¡Oye! ¡Váyalá! ¡Vaya lagazo! Pero si te había dado una bala Entre ceja y ceja Hemos empezado mucho mejor De lo que estamos terminando Me ha servido para tener muchas muertes No te tires ahora, Crao Pero Mira, 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 mira Ese es mío Ese es mío ¿Le puedo disparar desde aquí? ¿O no? Vale, sí, sí, vale, sí, vale Sí, vale, sí, vale Sí, vale, sí, vale El de este, este Tiro al pato ¡Eh! Le he dado, chicos Le he dado Ahí la Ahí está Perfecto Vale ¿Por qué? ¿Por qué me matáis todos con francotirador? 21 El segundo No me puedo permitir Un minuto 30 segundos Le da tiempo A alcanzarme No me puedo permitir Este tío está aquí Y ojo porque Te he dado Te he dado Te he dado Estas vallas no entiendo de qué son Estas ¡Oh! Que headshot Que es que Solo por estos tiritos Que estoy haciendo Me está matando Porque hay mucha gente Que está controlando Los respawn De los otros Y aquí sí que salen ganando Los que tienen metrallita Porque pueden matar Muy rápido Cosa que no me gusta Porque ahora mismo El segundo A 22 Llevo 30 muertes Cosa que no está mal ¿Eh? Cosa que no está mal Y no No ¿Dónde están? Mira Allí en la grúa Vale En la grúa Hay gente de nuestro equipo Tenemos controladas las alturas Cosa que me gusta Mira Que te he visto Te he visto Te he visto Asómate Eso es Esa cabeza es para mí Esa cabecita Era para mí Lo tenía claro Vale chicos Está muy bien Está muy bien Lo que pasa es que ya os digo Que no me puedo relajar Faltan 45 segundos ¡Ey! 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 23 muertes Vale Creo que lo conseguimos Ya sé chicos El primero se ha salido No pasa nada Porque la verdad que llevo muchas muertes Y por las bajas que he hecho Me merezco O sea Decidme en comentarios Si me merezco ganar este Mira, 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 mira Por este tipo de bajas ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Esa era para mí Pero esta sí Esta sí Esta sí ¡Ey! Asistencia Y a ti te había 18 de vida ¿Cómo te puedes quedar a 18 de vida? Por favor Oye El primero nos estará hinchando a matar Nos estará el segundo hinchando a matar Vale Eh Dime Dime Alguien 14 14 segundos ¡Ey! Ese es mío Muerto Este es mío también ¡Muerto! Pero, por favor ¿Por qué? ¿Por qué mis balas son de plástico? ¿Por qué mis balas son de plástico? Lo tenemos y aquí es otro ¡Oh! ¡Última baja! Crao primero 35 muertes No sé cómo hubiese quedado el que se ha salido Eh Pero he hecho 35 muertes He quedado primero He aguantado toda la partida Es más Si os habéis fijado en el equipo contrario Llevaba el primero 26 bajas Es decir He quedado el primero De la partida Con francotirador ¡Reto conseguido! Así que chicos Espero que os haya gustado mucho Esta partida Ya sabéis que Un buen like ayuda Un montonazo Madre mía Que me ahogo Cualquier tipo de comentario Si os podéis dejar abajo Importante Si se os ocurre algún otro reto No digáis retos imposibles ¿Vale? No digáis cualquier reto imposible Retos lógicos Que sean difíciles Porque me gustan los retos difíciles Ponedmelo en comentarios Porque me gustaría hacer más retos En Phantom Force Y nada chicos Ya sabéis que un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario O sugerencia Lo podéis dejar abajo Porque leo absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo video Hasta pronto